Hablemos de planificación familiar y de los métodos anticonceptivos Tenemos distintos métodos anticonceptivos, varios en el mercado, que pueden servirte a ti y otros que de repente que si no te han funcionado puedes probarlos ahora porque existen muchísimos Hablemos del preservativo El preservativo, existen dos tipos, un condón masculino y un condón femenino Este sería el condón masculino, pequeño, adecuado para el órgano sexual del hombre y este es el condón femenino Después tenemos las píldoras, las píldoras anticonceptivas Tenemos las píldoras que son un método muy eficaz, que van a ser usados por mujeres de cualquier edad y se toma diariamente por 28 días Debemos saber que esto disminuye el flujo menstrual y podría también mejorar la anemia y los cólicos menstruales Claro, al disminuir el flujo, pues va a mejorar la anemia si es que la tienes También tenemos inyectables trimestrales y mensuales Los inyectables vamos a tener que son métodos hormonales que se van a colocar, por ejemplo, el trimestral cada tres meses Y puede haber irregularidad menstrual o puede que no menstrues También encontramos que es un método natural que se coloca mensualmente en el caso de los inyectables mensuales porque dijimos que hay mensual y trimestral En este inyectable vamos a encontrar que la paciente o la persona que está inyectándose mensualmente va a tener menstruación Si va a haber menstruación, pero con este inyectable se evita la ovulación También debemos saber que solamente en casos raros puede haber irregularidad en cuanto a la menstruación Tenemos también lo que es un implante subdérmico El nexplanon Este implante subdérmico Debemos saber varios datos importantes Que normalmente va a la parte posterior del brazo Casi casi lo que diríamos que choca con la axila Y tiene una duración de tres años Tiene una duración muy amplia Tres años Ahora Otro método que tenemos es la T de cobre La T de cobre es un dispositivo SIU Antiguamente llamado DU Este SIU significa sistema intrauterino Antes era llamado dispositivo intrauterino Tiene una protección de 10 años Y tiene una efectividad del 99% Después tenemos lo que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria Como la vasectomía y la ligadura de trompas En cuanto a la ligadura de trompas va a ser una intervención quirúrgica irreversible En donde se corten y cautericen Aparte de amarrar las trompas de falopio para que el óvulo no pueda llegar al útero y ser fecundado Después tenemos en el hombre la vasectomía La vasectomía es una intervención quirúrgica en la cual se seccionan o cauterizan los conductos diferentes Ojo, no son diferentes, son conductos diferentes Como estudiante a veces me equivocaba No son conductos diferentes, sino conducto diferente Así se produce la eyaculación en los hombres Pero sin espermatozoides ¡Gracias!